Bueno, en el tema de ADEX, principalmente, bueno, estos son temas que nosotros tocamos en el módulo y ustedes están recibiendo precisamente en su folder, no toda una publicidad con respecto a lo que viene a ser el diplomado de agroexportación. Hay dos módulos, precisamente en el tema netamente técnico, un módulo es el requerimiento técnico de acceso, en el cual justamente ya se desarrolla un curso completo de etiquetado, ya sea Estados Unidos, ya sea la Unión Europea o algún país dependiendo el público asistente para ese diplomado. Y el otro módulo es todo el tema de lo que vendría a ser el sistema de inocuidad, que está comprendido en lo que son la implementación de las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura y el sistema HACCP, que hoy en día, bueno, es un tema que está pegando bastante fuerte, sobre todo porque, bueno, no tenemos todavía un aviso, es bueno que sepan esto, que en cualquier momento ya se está a la espera, pues, de la anulación del registro sanitario, ¿no? Y, bueno, el HACCP y todas las buenas prácticas de higiene son las que van a prevalecer. ¿Por qué estamos desarrollando este tipo, digamos, de difusión con respecto a los temas precisamente de etiquetado en alimentos? Ustedes saben que acá en Perú, y eso yo al menos lo vengo siguiendo por las redes sociales, ya en realidad nosotros como país no tenemos una ley de etiquetado de alimentos. Eso, por favor, quiero que quede bien claro. Bueno, nosotros básicamente somos miembros a través de DIGESA, que es el representante acá en el Perú del Códex Alimentarios, que es una norma técnica internacional voluntaria, ¿ok? Entonces, en realidad, muchas veces nosotros no podemos presionar a un empresario y decirle tienes que cumplir el Códex. Eso es por un lado. Por otro lado, yo luego les voy a enseñar una herramienta que he trabajado también para PromPerú, seguimos trabajando en ello, sobre todo un tema de un sistema de herramientas completamente gratuitas, que es el famoso RAM. De todo el tema de requerimientos técnicos de acceso, sigo trabajando en ello para muchos países. Y ahí ustedes van a poder observar que prácticamente nosotros acá como país, acá en América, somos los únicos que no tenemos una ley de etiquetado de alimentos. Tenemos las normas técnicas peruanas, que muchos de ustedes saben que están en el INACAL, y son voluntarias, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas en otros países pueden tomar como referencia normas internacionales y automáticamente las están convirtiendo en leyes, en reglamentos, en directivas, en decretos, o en su efecto, lo que vendrían a ser los códigos de regulación federal, por ejemplo, como se manejan en los Estados Unidos. En realidad, el tema de la tabla nutricional es un tema también fundamental, precisamente porque a veces acá nosotros en los mercados, como en el caso acá de Perú, vemos que en una etiqueta a veces colocan alto contenido de fibra, por decir libre de gluten, por decir alto contenido de vitaminas y minerales, y cuando vas a la tabla no hay nada de eso. Bueno, entonces, ese es un tema que se debe de manejar bastante. Una de las cosas, como propuesta, y ustedes quizás que están manejando el rubro de alimentos, cuando nosotros sacamos un registro sanitario, principalmente ante la Ventanilla Única de Comercio Exterior, no sé, si manejan la Ventanilla Única, han sacado alguna vez un registro sanitario, me gustaría saber si no les dan a llenar un proyecto de rotulado muy básico, y sin embargo te dan el registro y tú eres libre de hacer la etiqueta como quieras en el mercado. La pregunta es, ¿quién hace ese seguimiento? Nadie. En otros países, las inspecciones interestatales ya básicamente se hacen cuando el producto también ya está colocado en el mercado. O sea, ya entró a ese país, ya está colocado en un mercado y las inspecciones continúan. Y sin embargo nosotros tenemos, como se dice, prácticamente una deficiencia en ese tema de inspección. Y lo digo por experiencia, lo digo por experiencia porque, bueno, yo tramito a veces registros sanitarios a muchas empresas en el cual se coloca un proyecto de rotulado y al final a veces el empresario quiere poner muchas cosas en su etiqueta. Entonces, el tema es de que acá como no hay un seguimiento, muchas empresas cuando ya tienen la emoción del tema de lo que son las exportaciones, sobre todo cuando van a Hades, llevan estos diplomados, a veces creen que el prototipo o el proyecto que ellos han desarrollado en materia de etiquetado es el mismo que se va a manejar en destino. Entonces, a veces calladitos lo hacen, exportan y ahí viene el problema de las detenciones. Entonces, lo que quiero que se maneje es que cuando uno quiere realizar una exportación a un país determinado, tiene que verificar si realmente ese país cumple una normativa, tiene un reglamento, tiene una ley o en su efecto trabaja como el códex como nosotros. Si trabaja como el códex como nosotros, bueno, trabajamos como el códex. Pero si ya tiene una ley, tiene una normativa, nosotros tenemos que adaptarnos a esa ley o normativa porque obviamente el producto está entrando a destino, no se va a quedar acá en el Perú. Entonces, precisamente eso es lo que yo he hecho. Yo prácticamente he dado hincapié y es más, muy independientemente del punto que vamos a mencionar que es el desarrollo de estas tablas nutricionales de alimentos para Estados Unidos y la Unión Europea, no solamente a veces es eso, sino que esa es una parte de la información de una etiqueta. Yo acá les estoy colocando también una información adicional que hay que tener en cuenta en lo que son los programas de gerenciamiento de etiquetado, tanto para Estados Unidos como lo que es para la Unión Europea. Para esto, es un tema importante, ya que cuando nosotros hablamos de lo que es la Unión Europea, la Unión Europea en realidad maneja la comisión, la comisión en todo el tema de seguridad alimentaria. Y esta comisión de seguridad alimentaria, quien se encarga de verificar la fiscalización, viene a ser zanco. O sea, si yo hago una exportación de alimentos, quien va a estar ahí en destino es esta autoridad zanco, que vienen a ser como los inspectores que van a dar fe que lo que yo estoy declarando en un producto se está cumpliendo. Ok, y bueno, dentro de la comisión ustedes pueden, digamos, observar que hay una serie de programas y dentro de ellos se encuentra el programa de etiquetado. La legislación para la Unión Europea en materia de etiquetado es la regulación del 1169, no del año 2011, pero esta regulación se hace efectiva el 13 de diciembre del 2014. Y al 13 de diciembre del 2016 dieron dos años para que se comenzara a desarrollar la famosa tabla nutricional. ¿Qué cosa quiere decir? Que si yo me equivocaba dentro de esos dos años no había ningún problema, la Unión Europea me podía decir, tranquila, no te preocupes, reetiqueta. Entonces yo podía reetiquetar. Ya después del 13 de diciembre del 2016 ya no hay vuelta para atrás. Ustedes tienen que cumplir sí o sí, sobre todo el tema del desarrollo de la tabla nutricional. Ahí ya no hay un tema que te diga zanco, ¿sabes qué? Reetiqueta. Si no, te lo llevas. Me dejo entender. O salvo que te puedan decir, reetiqueta, pero vas a tener que pagar una cantidad determinada por una multa por incumplimiento del reglamento y adicionalmente, también que hay que tener en cuenta, el almacén temporal que ellos te puedan delegar tu producto. O sea, hay que pagar todo eso. En el caso de lo que es Estados Unidos, que nosotros vamos a hablar, quien regula, en este caso viene a ser la famosa FDA, el Food and Drugs Administration. Es bueno que sepan que no solamente FDA regula alimentos. FDA en realidad se comporta, como acá en el Perú, como decir un digesa, un sanipés y un digemit. Y cada uno de ellos precisamente van a tener también ciertas regulaciones específicas. En el tema de alimentos, que nosotros podemos observar acá, yo voy a tener todo el rubro que está asociado a alimentos procesados y alimentos transformados, que también es un tema importante y ustedes pueden observar acá que tienen una serie de recursos. Recursos que van a estar, digamos, asociados al tema principalmente de las exportaciones. Y acá en la parte superior, pueden encontrar, digamos, precisamente todos los cambios que se han dado para lo que es la nueva tabla nutricional. Esos son temas que nosotros tenemos que considerar precisamente cuando vamos a realizar exportaciones, digamos, a estos países, ¿no? Países miembros de la Unión Europea, incluyendo los Países Bajos, y adicionalmente lo que vendría a ser Estados Unidos. Entonces, en el material de trabajo, ya justamente lo que hemos hecho acá ha sido desarrollar todos estos cambios de la tabla nutricional. Vamos a empezar primero con lo que vendría a ser la Unión Europea y luego vamos a empezar con lo que es Estados Unidos, ¿no? El tema es que también en Hades, cuando nosotros llevamos los diplomados, dictamos los diplomados, ayudamos, digamos, también a los asistentes, ¿no? Y bueno, yo soy gerente general también de una empresa, ¿no? Y ayudo también al empresario a que esa etiqueta sea aprobada, se apruebe, cumpla con todos los requerimientos para que ustedes no tengan un problema de detención precisamente de etiquetado, ¿no? Porque, digamos, es lo más lamentable, ¿no? No es como acá. Ustedes vean ya lo que está pasando también con otras marcas de productos, ¿no? Bueno, entonces, el reglamento 1169, en realidad, es un reglamento que prácticamente se crea en la Unión Europea y que deroga, o sea, elimina otros reglamentos, otras directivas, con la finalidad prácticamente de lo que hace es consolidar toda la información en un solo documento. Antes la Unión Europea, en realidad, manejaba una serie de documentos y uno como exportador tenía que estar buscando cuál es el documento para la tabla nutricional, cuál es el documento para identificar un lote, cuál es el documento para denominar a un producto de acuerdo a su declaración de identidad, ¿no? Entonces, sencillamente, eso era todo un gran problema para las empresas, digamos, exportadoras. Entonces, este documento, lo que se ha hecho ha sido, como dice su nombre, facilitar la información. Facilitar la información, tanto en el desarrollo, digamos, de proyectos de etiquetado, incluyendo la tabla nutricional, para los exportadores y facilitar la información principalmente para los consumidores. Entonces, ahí ustedes pueden observar todas estas directivas y es más, yo les digo por experiencia, todavía veo muchas empresas peruanas que siguen utilizando esta directiva. Esta directiva ya no vale, ¿ok? Ya no vale, ninguna de ellas ya no valen, ni tampoco estas directivas. Todas estas directivas han sido derogadas, ya han sido reemplazadas por este nuevo documento que es el reglamento 1169 slash 2011. ¿Ok? Entonces, si algún día ustedes quieren implementar, viene un consultor y les hace un trabajo en función a estas directivas, ya no van a tener validez y van a tener problemas, sobre todo en el tema del desarrollo y la implementación. Bien, el reglamento en realidad introduce, como dice acá, importantes novedades, ¿no? Una viene a ser la denominación del alimento o conocida como la declaración de identidad. Acá lo que se tiene que mencionar, que la denominación del alimento no es la marca, ojo, es el nombre del producto, ¿ok? Ese nombre que puede estar asociado al producto tal cual, como su denominación en sí, pero no pueden ser nombres comerciales. Ese es un tema también importante. Y esa declaración de identidad también puede demostrarse mediante, digamos, una fotografía, adicionalmente, obviamente, el nombre, o también visualizando el producto a través del envase. Luego tenemos lo que es la lista de ingredientes y acá, en realidad, la Unión Europea maneja todo un programa, sobre todo de declaración cuantitativa de ingredientes. Ustedes han visto lo que ha pasado con estos dos productos, de la leche y ahora el famoso chocolate. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos denominar a un ingrediente por su nombre? Porque va a estar en función en la mayor proporción que se encuentre ese ingrediente principal del producto. Acá podemos decir chocolate, pero para yo decir chocolate, ¿qué porcentaje de cacao debe de tener? Entonces, la Unión Europea, dentro de la lista de ingredientes, maneja lo que es la declaración cuantitativa de ingredientes. ¿Ok? Ese es un tema importante y un tema de obligatoriedad que hay que colocarlo. No es cuestión de citar a los ingredientes, ni tampoco, no tenga miedo al empresario, porque en realidad tampoco es poner la fórmula. No se está poniendo la fórmula. Se está colocando la proporción, ¿no? En porcentaje que se encuentran los ingredientes, sobre todo los principales, como para poder hacer notar que realmente la denominación o la declaración de identidad del alimento se debe llamar tal cual. Luego tenemos todo el tema de los alérgenos. Entonces, en realidad, eso hay que manejarlo bastante. Ahora vamos a ver, sobre todo, unos casos muy importantes, porque muchas veces suele suceder que tú digas yo no tengo alérgenos en mi producto. No, alérgenos o alérgenos, decimos, pero a veces los exportadores no producen, mandan a terciarizar. Y donde mandan a terciarizar, a veces no sabemos qué otras cosas se maquilan en ese establecimiento. Entonces, hay que manejar todo un programa de control de trazas, principalmente que se hacen las empresas. Yo soy PCQI, por si acaso, yo soy individuo calificado ya certificado por FDA. Es bueno que sepan, sobre todo, cuando se exportan algunos países, como en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos te dice, tiene que haber por lo menos dentro del plan de inocuidad, en el proceso productivo, un especialista certificado por FDA. Entonces, yo ya he visto por experiencia, pasando auditorías con FDA, sobre todo, que a veces las plantas mandan a terciarizar, o las empresas mandan a terciarizar a una planta. Y no han hecho todos estos estudios factibles de riesgo en lo que respecta a lo que son los alérgenos. O sea, hay que controlar bastante también eso. Bueno, ahí también tenemos, bueno, la cantidad de determinados ingredientes que ya la mencioné. Tenemos la cantidad neta del alimento. En realidad, también, en lo que respecta a la cantidad neta del alimento, ustedes van a ver una pequeña diferencia, pero sí trabajan en función a nuestro sistema internacional. La fecha de duración mínima o fecha de caducidad, son dos cosas completamente distintas, que también se va a manejar. La Unión Europea exige mucho la trazabilidad, y eso también ocurre cuando uno saca un registro sanitario acá ante DIGESA. Hay muchos productos que no nos piden los estudios de vida útil. Pero, sin embargo, cuando tú vas a la Unión Europea, el inspector, si te para tu producto, te puede decir, envíame tu estudio de estabilidad. Y acá no lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente el registro sanitario, como decimos, es un documento que se saca muy sencillo, y bueno, ya tenemos para lo que es la comercialización local. Pero hay que tener en cuenta que si vamos a exportar, tenemos que estar preparados, todo tenemos que tener bajo el brazo. Y ojo, los inspectores normalmente cuando te piden una información, te dan un tiempo. No es que te digan, ponte a hacer recién la prueba, porque se supone que si ustedes ya están exportando un alimento, es porque ese alimento ya ha tenido las pruebas necesarias para poder asegurar principalmente su inocuidad. Luego tenemos lo que son las condiciones especiales de conservación o de uso. Eso también es un tema importantísimo que se debe de manejar. Sobre todo, cómo mantener al producto y cómo darle el tratamiento adecuado para que el uso sea lo más viable, sin alterar la composición del producto y también sin alterar que este producto nos cause algún daño. Luego viene lo que es la declaración de responsabilidad. Y ahí quiero hacer una acotación y adelantarme principalmente. No es como acá en el Perú, que uno coloque en la etiqueta quién es el productor y quién es el comercializador. No, en una exportación ustedes no están obligados a poner eso. Yo puedo poner de frente producido para o en su efecto importado por, digamos, el cliente. Entonces, a veces uno no quiere, digamos, demostrar quién es la empresa que realmente produce. Sobre todo cuando se terciariza. País de origen o lugar de procedencia también son otros dos conceptos distintos que los vamos a ver. El modo de uso, el tema de lo que son bebidas alcohólicas. Hay excepciones. Ellos ya consideran una bebida alcohólica cuando tiene más de 1.2% de contenido de alcohol. Ya es considerada una bebida alcohólica. Y es más, bueno, no hay tabla nutricional. En el reglamento se quedó en que se iba a evaluar si realmente podía haber una tabla nutricional o no, pero eso ha quedado en stand-by. O sea, que los que están exportando bebidas alcohólicas o piensen exportar, no se preocupen porque no están obligados a hacer una tabla nutricional. Y bueno, y lo que vendría a ser ya en sí la novedad que es la que vamos a hablar el día de hoy. Otro de los conceptos también que son importantes y que se manejan, viene a ser el tema de lo que es la legibilidad. En realidad, y eso también suele suceder. Tenemos que respetar dentro del reglamento 1169 lo que viene a ser el tamaño de la letra, que es un tema fundamental. El tipo de colores que de alguna u otra manera no enmascaren la información principal en una etiqueta. A veces nosotros podemos desarrollar un prototipo de etiquetado y luego lo mandamos al diseñador y el diseñador piensa que como es bonito, él va a colocar la mejor gama de colores y nos termina enmascarando la información relevante de un producto. A veces no se logra ver un contenido neto, la tabla nutricional no se logra visualizar, quizás por ahí prefiere el agrandar una foto que no tiene una significancia relevante y sin embargo la información importante la termina reduciendo. Entonces, hay que tener en cuenta también todo el tema de lo que es la legibilidad. Es más, yo estoy definiendo acá el artículo 2 del reglamento 1169, básicamente les habla sobre lo que es legibilidad. Ahí ustedes pueden observar, esto también está dentro del artículo, digamos, 2, en el anexo 4 con respecto a lo que es la altura de la letra. O sea, el tamaño mínimo de letra que tú puedes determinar. El tamaño mínimo normalmente es de 1.2 milímetros, o sea, 0.12 centímetros. Eso también puede estar en la tabla nutricional, por un tema de espacio. Pero acá se tiene que cumplir en función a lo que es el área del envase. Si la configuración del área del envase es mayor a 80 centímetros cuadrados, el tamaño mínimo sería de 1.2 milímetros. Y si la configuración del envase es menor a 80 centímetros cuadrados, el tamaño mínimo sería de 0.9 milímetros. Entonces, hay que manejar eso. Ya en realidad el tamaño mínimo se mide en función de la letra X minúscula. Pero ustedes dirán, pero en mi etiqueta yo no tengo la letra X. Bueno, que tu diseñador haga una letra X y con eso, en función a la configuración del envase, determine el tamaño mínimo. Ahora, no se les está diciendo que la etiqueta tenga un tamaño mínimo en lo que es, digamos, la letra. Esto es siempre y cuando ustedes tengan abundante información y haga que la letra se reduzca. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que yo puedo reducir en letra? ¿Cuánto es lo mínimo? Pero si tú tienes espacio, agranda tu letra. No hay ningún problema por ello, ¿no? Esta es la parte, digamos, con respecto a lo que son los ingredientes, la famosa declaración cuantitativa de ingredientes, que en realidad esta declaración, bueno, se da desde 1998, y también se ha considerado dentro del reglamento 1169. Y en el caso de lo que son ingredientes, ahí ustedes pueden observar cómo se expresan los porcentajes. Y con esto nosotros realmente podemos denominar al producto. Yo creo que esto le está faltando a nuestro país, principalmente que las autoridades sanitarias di GESA se pongan las pilas en esta parte, porque a veces llamamos a un producto por su nombre, pero realmente no sabemos si la cantidad de ingredientes que maneja, en proporción, hace que se llame así. Entonces, eso es algo que yo creo que, al menos nosotros como empresarios, porque yo también soy empresaria, tenemos que trabajar y sobre todo presionar a nuestras autoridades competentes como para poder alinear esto y hablar todos el mismo idioma. Una de las cosas que es importante, y acá quiero también hacer la diferencia, sobre todo como para que ustedes manejen y mención. Yo puedo tener un producto que solamente es un producto único, por ejemplo, quinoa, por decirlo así. Entonces, en el caso de que como es quinoa, yo debería no citarlo con el término de ingredientes. En el caso de Estados Unidos te dice, si ingredientes es cuando hay dos o más componentes en un producto. Pero si es quinoa, no hablamos de ingredientes. Pero la Unión Europea sí te dice colocar la palabra ingredientes, así sea un solo, digamos, producto. En el caso de Estados Unidos, si es único, a la quinoa no le pondría ingredientes, si no le pondría contiene o contain. Esas son las diferencias, les digo, porque han habido detenciones por esa insignificancia. Que a veces uno dice, qué ridículos, ¿no? Pero bueno, ellos te dicen, cumple reglamentos y no entras. Son muy drásticos, ¿no? Y sin embargo, nosotros acá importamos productos y cuando los importamos de muchos países, primero que no se respete el idioma. Y eso es otro tema fundamental. Si estamos en la Unión Europea, la Unión Europea maneja una relación de países y cada país tiene su propio idioma. Y lo que te dice la Unión Europea es, si tú vas a exportar un producto, debes de colocar el idioma del país de destino. Cuando nosotros importamos, ¿a qué hacemos? Importamos y pegamos un sticker. El sticker se cayó. Yo les pregunto a ustedes. Yo he visto hasta etiquetas chinas de alimentos. ¿Hablamos chino? ¿Quién entiende eso? Y tenemos dentro de nuestra ley de protección de consumidor el artículo 2.2 que les dice, ¿el idioma debe estar en castellano? Pero sin embargo, no se cumple. Y es una ley. Que la tenemos acá. Entonces, allá son bien drásticos. Ustedes entran con el idioma que no maneja el país de destino, sencillamente ese producto lo van a rechazar. Lo van a rechazar. ¿Ok? Entonces, esta parte hay que trabajarla bastante. Esta es la parte de los ingredientes. Y en el caso de los ingredientes, ustedes ahí pueden observar tres opciones. Contiene, puede contener o trazas de. Contiene es porque obviamente el ingrediente no nace en sí tal cual o deriva, digamos, de un alergeno. Yo puedo decir caseína todo es sodio. Y la caseína es un derivado de la leche. Entonces, quiere decir que contiene el alergeno. Porque la caseína viene de la leche. Él puede contener. ¿Qué significa el puede contener? Que el producto ha sido elaborado en un establecimiento, en un equipo, en el cual se han elaborado otros productos que contienen alergenos. Entonces, obviamente, puede mezclarse. Acuérdense que nosotros tenemos que trabajar todo un tema de buenas prácticas de manufactura. Y una de las cosas que te dice es limpieza y sanitización de equipos. ¿Y cómo nos consta si realmente las plantas que maquilan a granel a un montón de empresas, principalmente exportadoras, por cada maquila realmente hacen una sanitización? Limpieza, tú limpias lo que ves. Tú desinfectas lo que no ves. Pero la mayoría limpia, no desinfecta. Entonces, ahí son temas que hay que manejar. Y las trazas D. Yo indico trazas D siempre y cuando haya hecho un análisis de laboratorio. O sea, un hisopado. Cuando yo pongo trazas y voy a exportar a la Unión Europea, el inspector me va a decir, envíame tu análisis de trazas. O sea, yo tengo que haber mandado a hacer una prueba en el laboratorio. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? O sea, si van a poner trazas, asegúrense de que han mandado su prueba al laboratorio. Son tres opciones que son las que se manejan. ¿Quiénes son los alergenos? Están dentro del reglamento 1169 en el anexo 2. Ahí ustedes pueden ver toda la línea de cereales, la línea de crustáceos. Y es más, ahí ustedes pueden observar que dice el famoso salvo. O sea, lo que está aquí no es considerado un alergeno. En el caso de los pescados, salvo la gelatina de pescado usada como soporte de vitaminas o como clarificante de la cerveza y el vino, tampoco son considerados como alergenos. En el caso de la soya, ¿no? La soya es un alergeno, ¿no? Cuando está como aceite de soya parcialmente hidrogenado, sigue siendo un alergeno. Pero cuando ya es totalmente hidrogenado, ya no es un alergeno. Y yo he visto acá, en muchos productos, que cuando a la soya le ponen aceite totalmente refinado, abajo ponen alergeno. Ya no es un alergeno. Entonces, este anexo 2, en realidad, tiene, vean, dos hojas y es muy completo. Porque, en realidad, si nosotros buscamos el tema de relación de alergenos, mayormente siempre son ocho alergenos, muy generales. Entonces, la Unión Europea ha tratado, digamos, de identificar la mayor cantidad de alergenos. Estados Unidos trabaja con una ley, que es la FALPA. Y solamente dice ocho alergenos. Pero si yo quiero exportar altramuces, quiero exportar mostaza, quiero exportar apio, me detienen porque no lo declaré como un alergeno. No digo apio como verdura, sino el apio dentro de un producto ya elaborado, como un ingrediente. Se comporta como alergeno. La mostaza es alergeno porque tiene, ¿quién? Tiene la soya, ¿no? El aceite de soya. Entonces, que es parcialmente hidrogenado. Y, por lo tanto, hace que se comporte como un alergeno. El dióxido de azufre y el sulfito, si exceden 10 partes por millón, también son considerados como alergenos. Entonces, este reglamento, en realidad, la parte de lo que son alergenos, es un tema completo, ya en el cual, sobre todo, va a ayudar a las empresas exportadoras. Ahí ustedes pueden observar lo que es el contenido neto también. El contenido neto, en realidad, ellos trabajan de acuerdo a nuestro sistema. O sea, que viene a ser el sistema internacional. Si son productos líquidos, litros, centilitros o mililitros, si son productos sólidos, semisólidos o semilíquidos o viscosos, van a trabajar en kilogramos y gramos. Ok, entonces, por ese lado, no sean ningún problema. Pero lo que sí, si el contenido es menor a 5 gramos o a 5 mililitros, prácticamente ya no estás obligado a declarar el contenido neto. Ese es por un lado. Y, por otro lado, la famosa letrita E. No sé si la han podido ustedes observar. Déjenme ver, yo creo que por acá tengo un modelo de etiqueta como para que la puedan visualizar. Y esto sí lo pide la Unión Europea. La letrita E. ¿Qué significa la letra E? A ver, ¿alguien sabe? La letra E significa el peso estimado. Yo les puedo decir a ustedes ahorita, vayan a comprar un paquete de galletas y realmente pesa lo que indica ahí. No sabemos, ¿no? Quizás sí, quizás no. Entonces, la Unión Europea prácticamente trabaja con un más menos. Entonces, esa letra E significa el peso estimado. Digamos que son los únicos que prácticamente lo demuestran en la Unión Europea. Y es un símbolo que en realidad es el que se maneja. Bien, acá tenemos algunos otros productos que también están exentos de lo que es la declaración del contenido neto. Ahí ustedes pueden observar, ¿no? Por ejemplo, tenemos embutidos, huevos, alimentos que se puedan vender por una unidad comercial, galletas de cereales para el desayuno, pastillas de edulcorantes, vainas de vainilla, frutas, verduras, ostras, caracoles. Entonces, no están obligados a declarar lo que es el contenido neto. La fecha de duración. Estoy haciéndoles prácticamente todo antes de empezar a la tabla, porque estas cosas son importantes para poder jalar la tabla. No, en el caso de lo que es la fecha de duración mínima o fecha de caducidad. Para esto es importantísimo, y eso sí, la Unión Europea exige que todos los alimentos tengan el famoso HACCP, por un lado. Y por otro lado, lo que vienen a ser las pruebas de estabilidad del producto. Como les digo, se las pueden pedir en cualquier momento. Si el producto se va a declarar prácticamente el día, el día, ¿no? Porque uno siempre a veces dice mes, año o año, pero si ya dentro de ese mes, año o año está el día, tienen que colocar la alegación consumir preferentemente antes de él y colocar ese día, incluyendo si desean el mes y el año. Y en los demás casos que ya no se coloque el día, tendrían que decir consumir preferentemente antes finales de. Por esto, también están parando bastante. Por no saber colocar una declaración con respecto a la fecha mínima o fecha de caducidad. Ahí ustedes pueden observar, la fecha está compuesta por día, mes y año. Nosotros también trabajamos en ese orden. Estados Unidos va al revés, mes, día, año. ¿Ok? Entonces, esas diferencias son las que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y también, vean, las tres últimas llamadas, sobre todo están en función, como les comento, de la prueba de estabilidad. Si es un producto que tiene una duración menos de tres meses, indicas el día y el mes. Si es un producto superior a tres meses, pero no sobrepasa el año y medio, indicas el mes y el año. Y si es un producto que tiene prácticamente 18 meses, ¿no? O hacia arriba, basta solamente indicar el año. Pero para que ustedes puedan colocar este tipo de información, el inspector puede agarrar y decirles, envíame la prueba de estabilidad del producto. Y esa prueba de estabilidad del producto tiene que coincidir prácticamente con lo que vendría a ser esta declaración que está dada en el reglamento 1169. Bien, algunos productos, como ustedes pueden observar, que no se requiere lo que viene a ser la fecha mínima o la fecha de caducidad. Por ejemplo, las frutas, hortalizas frescas, incluidas las patatas sin ningún tratamiento, no requieren fecha de caducidad. Los vinos, los licores de vinos espumosos, aromatizados, y prácticamente de la nomenclatura 2206 obtenidas a partir de uvas o mostos, pero también teniendo en cuenta con bebidas con más de 10% de volumen de alcohol, no requieren que se les coloque la fecha mínima o de caducidad. Y productos de panadería o repostería, que vienen a ser consumos prácticamente del día, no, entonces tampoco requieren una fecha de caducidad. Son excepciones. Aquí ustedes, bueno, pueden observar un modelo también en lo que vendría a ser una etiqueta en la Unión Europea. En realidad, ellos no manejan un orden, eso sí quiero dejarlo bien claro. Ellos trabajan con dos campos, el campo visual y el campo visual principal. Ok, entonces, el campo visual es lo que tú a primera vista ves y el campo visual principal para ellos es la información relevante. Entonces, tú decides en qué parte está tu campo visual y en qué parte está tu campo visual principal. Por ejemplo, una información relevante en esta etiqueta es la tabla nutricional. Por lo tanto, en esa parte donde está colocada, yo la llamo el campo visual principal. Ok, pero no hay un orden establecido. Y bueno, en realidad, vamos ya a la tabla. Por ejemplo, acá también pueden ver los alergenos, vean cómo se colocan. Por acá están los ingredientes, por acá están los modos de preparación, modo de uso, el modo de conservación, acá está el contenido neto, la fecha prácticamente de caducidad del producto, a un lote que pueda manejarse, un código de trazabilidad, que es un código de barra. Y acá está la declaración de responsabilidad, incluso también. ¿Alguien sabe qué significa este símbolo? Está acá como esta flechita. A ver. ¿Este? ¿De acá? ¿Este? ¿No es reciclable? Esa es la tecnología punto verde, como ellos dicen. O sea, mientras menos productos, digamos, que puedan contaminar el ambiente, en realidad hace después de que no se genere una mayor contaminación en el tratamiento del envase, digamos así. O sea, tiene un menos trabajo de tratamiento al momento, digamos, de reciclar, como él dice, pero el tema está enfocado en el tiempo. A veces hay envases que demandan mucho trabajo, mucha energía, mucho consumo de energía para lo que es reciclar. Entonces, el envase, ¿no? O el material que pueda estar compuesto al alimento tiene un poco tiempo de tratamiento. Es punto verde que se maneja. ¿Ok? Aquí ustedes pueden observar, en realidad, lo que es la tabla nutricional. La tabla nutricional no tiene en sí, digamos, un formato establecido en función al tipo de letra y al tipo de formato de las líneas de la tabla. Eso es un tema importante que hay que tener en cuenta. Más lo que sí que es el fondo, el contenido del fondo de la tabla, sí se tiene establecido. En realidad, también hay que tener en cuenta que va a depender de las características del producto. ¿Qué citar? ¿Qué no citar? ¿Y cuándo? ¿Y cómo citar? ¿Ok? Entonces, ustedes pueden observar acá que prácticamente la Unión Europea manejaba este tipo de tabla muy sencilla, que era una expresión, y eso también es un tema que todavía se mantiene en la Unión Europea, de 100 gramos por porción. Yo puedo exportar un chocolate que pesa 30 gramos de contenido neto, pero la tabla tiene que estar expresada en 100 gramos. ¿Ok? Y si tienes espacio, bueno, al costo pones tú contenido que realmente vas a consumir de ese chocolate. ¿Ok? Con la relación de equivalencias de lo que vendrían a ser aquí los módulos. Podemos ver también que la energía o las calorías que nosotros normalmente conocemos, acá se denomina lo que es el valor energético. Y ese valor energético se expresa en kiloyoules y lo que vendría a ser kilocals. Y bueno, no tengo una pizarra, pero sí me gustaría que uno manejara una diferencia. Si ustedes observan, este kilocal, no sé si lo logran ver en minúscula. Todo está en minúscula. Entonces, ese kilocal tiene que estar en minúsculas para que guarde una relación con las calorías del cal. La C de cal, de calorías, tiene que estar en mayúscula. O sea, yo puedo decir 617 kilocal en minúscula es igual a 617 cal, pero esa C en mayúscula. Es una equivalencia. Y en el caso del kiloyoul, que obviamente es una relación entre kilocal y kiloyoul, 2000 kilocalorías representan 8400 kiloyouls, la J del youl tiene que estar en mayúscula. Entonces, son reglas, porque a veces he visto que han colocado para la Unión Europea el valor y el kilocal lo han terminado colocando la K y la C en mayúscula. Entonces, ¿yo eso qué hago? ¿Lo tengo que multiplicar por cuánto? Por mil. ¿Y yo qué digo? Ya no como pues en cuánto tiempo. Si le ingesta por día, ¿cuánto es de una persona? 2000 a 2500, ¿no? Entonces, en realidad, ¿para qué hay esa equivalencia de calorías? Entonces, hay que tener en cuenta que la expresión del kilocal, tanto la letra K como la letra C del inicio de cal, tienen que estar en minúscula para la Unión Europea. ¿Ok? Y bueno, en realidad, esto es lo que se trabajaba con las directivas anteriores de Unión Europea y luego el grupo 2 comenzó a agregar una serie de nutrientes adicionales como ya los hidratos de carbono. vean la expresión en la cual dice acá de los cuales, grasas de las cuales, estos términos de los cuales. Entonces, estos dos grupos básicamente pues se casaron, ¿no? Ahí pueden observar también que el valor medio sigue siendo por 100, acá el valor medio es por 100 y luego ya se representa por la porción que realmente es la que tú vas a consumir. se casaron los dos grupos y bueno, obviamente pues manejaron una tabla más completa. En realidad, la tabla maneja un orden y tiene puntos de obligatoriedad y puntos de aspectos digamos voluntarios que son los que se van a tener en cuenta, ¿no? Yo puedo agregar información adicional como por ejemplo ustedes acá pueden ver lo que son los omegas. ¿Por qué? Porque el producto vende, vende omegas, ¿no? Entonces, uno también tiene que tener también en cuenta eso, ¿no? Si mi producto tiene un valor agregado que va a estar enfocado en algún nutriente que no necesariamente yo lo voy a ver en una tabla nutricional general, yo puedo agregar ese nutriente, pero siempre y cuando esté, esté y lo más importante que yo lo haya evaluado mediante un laboratorio acreditado. ¿Acreditado ante quién acá en el Perú? Inacal. ¿Ok? En el Instituto Nacional de Calidad. Entonces, ese es un tema importante que también tenemos que trabajar. Ahí ustedes pueden observar que la porción básicamente dice por cien y adicionalmente ya se está expresando lo que es la ración. Y acá vemos en la parte de abajo que todavía está la palabra sodio. Hoy en día ellos ya no usan con el nuevo reglamento sodio, sino sal. O sea, quiere decir que este valor de sodio tiene que multiplicarse por un factor que es 2.5 para poder convertirlo en sal. Es como cuando nosotros analizamos la proteína. En realidad, ¿qué analizas? Nitrógeno. ¿Y ese nitrógeno por cuánto se multiplica? Por 6.25, muy bien, por ahí lo escuché. Entonces, yo recién determino proteína. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se tiene que manejar. Y aparte, ustedes pueden observar también lo que son las vitaminas y los minerales. Bueno, ahí ustedes pueden observar prácticamente el tema del tipo 1, del tipo 2. Vean, sodio, sal, ya como que se está transformando. En esta, por ejemplo, quedó sodio. Ya, en realidad, todos estos han sido procesos de adecuación que ha ido teniendo la Unión Europea. Estos son ejemplos de productos de allá que han ido adecuando, adecuando, hasta que al final dijeron, bueno, que se casen los dos tipos y obviamente que consideren de manera voluntaria citar polialcoles, almidón, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, colesterol, vitaminas y minerales. O sea, cásense los dos, cásense y si desean, citen esto. Si no lo desean, no lo citen. Entonces, en realidad, esto es la conclusión que se tuvo con respecto al reglamento 1169, ya obligatorio a partir del 13 de diciembre del 2016. Antes eran dos tipos que son los que hemos visto, incluso casándose, pero ahora se ha estipulado un solo tipo. Se puede incluir otra información adicional también, pero ahora de manera voluntaria. El orden sodio-colesterol, el orden sal-colesterol, que es lo que se tiene que trabajar. Ya la palabra sodio no la puedes poner, pero el laboratorio te analiza sodio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ese sodio que multiplicarlo por el factor, por 2,5. Y obviamente con la equivalencia, porque en realidad el sodio, nosotros por día consumimos aproximadamente 2,4 gramos por día, que son los 2.400 miligramos. Eso conviértelo prácticamente en gramos, lo divides entre mil y luego lo multiplicas por 2,5. 2,5 por 2,4, ¿cuánto sería en sal? 6 gramos. Entonces, lo que puede consumir un ser humano por día en sal son 6 gramos. No debes de excederte, porque si no, ya tu producto sería un alto contenido en sal. Y eso ya lo vamos a ver más adelante con los famosos semáforos nutricionales, que se manejan para la Unión Europea. Esta es la tabla, digamos, máster que maneja la Unión Europea, principalmente en la cual se catalogan dos colores. Cuando es rosado es obligatorio, cuando es azul o celeste es voluntario. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan, todo lo que está en rosado es, es más, la tabla, vean, es una tabla sencilla, es un formato de este tipo y ustedes observarán que solamente hasta esta parte es el tema de obligatoriedad quitando los contenidos de color azul. Y las expresiones ya te dicen, el valor energético, kiloyoule, kilocal, las grasas me las expresas en gramos, de las cuales tienes que poner este término de las cuales saturadas en gramos. Esto es voluntario. ¿Ok? Y si es voluntario, también lo vas a tener que citar en gramos. El hidrato de carbono es obligatorio, de los cuales obligatorio la azúcar. Estos de acá son voluntarios y también los tendrías que ya citar. Si tú los pones, ya se convierte en rosado obligatorio y se citarían en gramos. La proteína que está acá y la sal. Si ustedes quieren agregar la porción, porque este es por 100 gramos y por la porción, también tendrían que colocarla acá. Y si desean agregar en porcentajes, ahora vamos a ver cómo se determina ese porcentaje. si quieres agregar vitaminas y minerales que son voluntarias, obligatoriamente tendrías que colocar ¿qué cosa? Las unidades de expresión en vitaminas y minerales y lo más importante, determinar su porcentaje como valor de referencia diaria, o sea, la cantidad diaria orientativa. Y si tú quieres poner de manera voluntaria las vitaminas y minerales que están englobadas en la porción, obligatoriamente también tendrías que manejar la ingesta de referencia por porción. ¿Ok? Entonces, eso es un tema que hay que trabajar. Acá está la equivalencia de la ingesta de referencia, son 2000 kilocal que equivalen a 8400 kJ, porque esta regla tres simple me va a servir para yo poder determinar con los dos valores para lo que vendría a ser la energía que se trabaja. Esto viene a ser las cantidades diarias orientativas. En realidad, ahí ustedes pueden observar y esto me va a servir para yo poder expresar en porcentajes. Si yo, por ejemplo, hubiese reportado un valor de grasa, por decir, de 10 gramos y yo quiero expresarlo de manera voluntaria en porcentaje, ¿qué cosa tenía que haber hecho? Los 10 gramos de grasa los tenía que, se pasa esto rápido, los tenía que haber dividido, acá ustedes pueden observar, entre 70 y multiplicarlos por 100. Me dejo entender. O sea, es más, ellos han hecho una serie de ajustes en la grasa, porque nosotros hemos estado trabajando más o menos en grasa 65 gramos como trabaja todavía la tabla actual de FDA, pero con la nueva tabla FDA ya no trabaja a 65, ahora lo ha subido a 72. Y es más, yo les digo, yo hago etiquetados para China, para Canadá, para otros países y esto normalmente varía, esto ya lo estipula el país, por eso que hay que tener mucho cuidado. A veces acá yo veo tablas nutricionales con porcentajes y cuando yo hago la división para la comprobación me doy cuenta pues de que no sale. En otros países, ¿qué hace el inspector? Sencillamente agarra y como tú lo estás expresando al costado en gramos, él sencillamente lo que va a hacer es dividirlo entre la cantidad de referencia y si ve que tú has expresado aquí en porcentaje y no coincide, también te para. Sin necesidad de mandar a analizar el producto, matemáticamente, es una expresión matemática, ah no, este me está engañando, yo lo retiro, este producto no entra. O sea, es muy fácil hacer eso, ¿no? Bueno, y de igual manera las vitaminas, miren, en el caso de las vitaminas también están en el reglamento 1169, el reglamento se puede descargar gratuitamente, ¿no?, del buscador del Google o de la síntesis de la legislación de la Unión Europea. Los laboratorios normalmente te dan los valores por 100 y ustedes obviamente pueden sacar los porcentajes dividiendo entre los valores de referencia. lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces la vitamina A, la vitamina D y E, los laboratorios te la expresan en unidades internacionales. Si es A, tú tienes que decidir qué tipo de vitamina A es, porque a veces te dicen vitamina palmitato, vitamina cetato y terminas dividiendo entre otro factor que no corresponde a esa vitamina A. De igual manera, lo que es la D, ¿no? La D puede ser la col-caciferol, ergo-caciferol o las dos. Entonces, tú tienes que ver el laboratorio en qué te la está expresando para que sobre todo ustedes puedan hacer la equivalencia. Si no terminan dividiendo entre un factor y no coincide. ¿Ok? Y esta es la regla como les decía, 15% de los valores de nutrientes especificados en el punto 1 que sería este suministrados por 100 gramos o 100 mililitros en el caso de productos distintos de las bebidas. O sea, 15%. 7.5 si son bebidas y 15% si el envase contiene una sola porción. Si tus vitaminas o minerales dependiendo el tipo de producto están por debajo de estos límites, ¿saben qué? No las citen. Mejor me abstengo y solamente hago mi tabla que moriría hasta sal. Porque si no te van a parar a lo mejor terminas poniendo valores muy bajos. La expresión ya de lo que vendría a ser la información porción nutricional entonces como un tema ya básicamente de resumen tenemos acá obligatorio valor energético y nutrientes. Se expresa la porción siempre por 100. 100 gramos si es sólido y 100 mililitros si es líquido. Voluntario la porción o unidad de consumo. La porción o unidad de consumo viene a ser la cantidad de referencia. O sea, lo que realmente vas a consumir. ¿Ok? Porque a lo mejor los 100 gramos es demasiado. Si el espacio lo permite haces una tabla con líneas y si no haces un formato lineal. Continuo. No necesitas hacer tabla. Debe aparecer agrupada en un mismo lugar, situarse en el campo visual principal. ¿Se acuerdan? Que los que comenté antes, campo visual principal y el tamaño de letras según legislación. 1.2 milímetros o 0.9 milímetros dependiendo de la configuración del envase. 1.2 si el área es mayor a 80 centímetros cuadrados y 0.9 si el área es menor a 80 centímetros cuadrados. Otra de las cosas que ustedes pueden hacer porque muchos a veces hacen la tabla digamos y quizás no tienen espacio. La tabla muere en 100 gramos. ¿Ok? La tabla muere en 100 gramos porque ya no tienes más espacio. Entonces ¿cómo yo realmente le puedo decir al consumidor mira lo que tú vas a consumir por cada unidad de consumo o por cada porción es esto? Entonces lo que te dice la Unión Europea es que trabajes con el famoso semáforo nutricional. Ese semáforo nutricional en realidad va prácticamente en la parte frontal del envase o sea en el campo visual. ¿Ok? se debe visualizar directamente lo que yo veo cuando el producto está en aquel entonces la tabla está expresada por 100 gramos no hay espacio para colocar la porción pero sin embargo yo te estoy poniendo adelante que cada porción contiene esto ¿no? Calorías azúcar grasa eso también es todo un orden aquí están los valores de esa porción y los porcentajes que corresponden a esta porción en realidad lo pueden expresar así también es más quizás el semáforo nutricional no tiene asociado todos quizás solamente hay calorías y grasas perfecto el semáforo solamente será de calorías y grasas a lo mejor el semáforo solamente es de sal queda sal entonces ustedes pueden expresar un solo semáforo ¿por qué? porque todo lo demás no hay no tiene nutrientes el producto ¿no? y ahí ustedes pueden ver la porción ¿no? la porción ¿a cuánto es lo que equivale? ahí también tenemos acá también otro modelo incluso vean terminan de hacer ¿no? prácticamente indican por porción el semáforo por porción acá abajo ponen por 100 que es lo que normalmente se determina en la tabla y abajo indican ingesta de referencia de un adulto medio entre paréntesis 8400 kJ 2000 kcal en otros países por ejemplo en el caso de los Estados Unidos la carne tiene diferentes clasificaciones o sea no es que yo compro un lomo y un lomo es un lomo sino que puede ser un lomo prime puede ser un lomo choice o puede ser un lomo select y va a ser de primera categoría de segunda categoría o de tercera categoría ¿en qué lugar de la etiqueta se coloca la categoría del producto? porque desgraciadamente aquí en Perú pensamos que todos los productos son de la misma categoría pero no afuera hay diferentes categorías en estas normas de etiquetado ¿dónde se coloca a qué categoría corresponde el producto? a ver no quisiera enseñar mucha información por el tema a veces de confidencialidad digamos que manejo para algunas empresas todo depende de los tipos de productos que usted va a trabajar si hablamos si hablamos de un producto cárnico si hablamos de productos por ejemplo graneles las etiquetas tienen diferentes tipos de información que una etiqueta de un producto compuesto nosotros en realidad a eso lo que usted dice categoría se conoce como lo que son las normas de comercialización este es por ejemplo un tipo de etiqueta en la cual estos son los famosos blueberries y usted puede observar acá esta categoría cómo se coloca o sea en realidad esta categoría tiene que estar lo más cerca posible a la declaración de identidad del producto ahora ¿dónde usted encuentra las categorías? bueno dentro del es por gel des en la unión europea hay normas de comercialización que ahora vamos a entrar más adelantito y adicionalmente en lo que es Estados Unidos es el Agricultura Marketing Service del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos usted puede encontrar todas las categorías y también le va a dar modelos de etiqueta ¿no? usted pone AMS USDA ¿no? vamos a ver si lo jala así ahí está el Agricultura Marketing Service y en el Agricultura acá están los grados y estándares ahí está lo que es carne lo que son otros tipos de productos usted ingresa por ejemplo ¿no? a las categorías y acá puede encontrar otras clasificaciones de cómo llamar por ejemplo los poultry ¿no? las cargas los beef usted ingresa ¿no? y acá les indica cómo colocar el modelo de la etiqueta de igual manera para la Unión Europea en lo que son normas de comercialización pero siempre y cuando lo tenga ahora si el producto no está digamos y que te diga no aplica una norma de comercialización si usted no lo ve acá no nos aventemos en ponerlo yo hace poco en un supermercado acá muy conocido he visto carne de res orgánica y yo no sé si la carne es orgánica otra cosa es que la res se ha alimentado orgánicamente pero la carne de res no es orgánica entonces yo tengo que respetar las normas de comercialización de acuerdo a lo que está descrito aquí si no está descrito acá sencillamente no se pone porque si no también te terminan parando a lo mejor yo puedo poner bueno es un producto premium pero sin embargo para ese tipo de producto no está reflejado la obligatoriedad ni colocarlo eso es un tema importantísimo eso se llaman normas de comercialización acá en el Perú en realidad no tenemos la idea etiquetada pues y yo no puedo obligarle a un empresario que trabaje con el códex porque no tenemos un seguimiento sí dígame pregunta o sea acá en el Perú tenemos un problema y es que el Indecopy controla lo que es publicidad en la etiqueta y Vigeza controla lo que es el contenido propiamente neutral digamos de la etiqueta entonces muchas veces se da la contradicción que en la etiqueta dice que por ejemplo el jugo no es de naranja que es una cosa química ni sé cuántos y sin embargo en la publicidad de la etiqueta aparece una tremenda naranja o lo mismo pasa con la leche en la etiqueta dice una cosa y la figura tiene una tremenda vaca ¿cómo se concilia en otros países la publicidad de la etiqueta con el contenido técnico de la etiqueta? A ver lo que pasa es de que en otros países ellos manejan como nuevo vuelvo a repetir una ley un reglamento una directiva un decreto una directriz de etiquetado la parte obligatoria es la que usted debe de colocar la parte adicional como en el caso de publicidades que pueden estar enfocadas incluso en alegaciones y muchas de ellas a veces de salud por ejemplo acá en el Perú hay muchos productos que dicen mermelada de guanábana anticancerígena y se siguen vendiendo así ya en realidad ellos lo que te van a decir si usted coloca una información adicional tiene que evidenciarla me dejo entender por ejemplo acá tenemos muchos productos que incluso les colocan el corazoncito ¿no? entonces con eso y acá los tenemos como que dan a entender de que el producto obviamente pues es un producto que te va a curar enfermedades cardíacas Estados Unidos te lo prohíbe no quiere el corazón porque tú tendrías que demostrar mediante evidencia científica si yo coloco una publicidad yo tengo que demostrar pero no tenemos un seguimiento ahora yo quiero aclararle lo siguiente Indecopy maneja el tema de etiquetado con respecto a lo que es publicidad y ahora se ha sacado un nuevo decreto legislativo que es el 1304 pero Indecopy no tiene la competencia técnica de la declaración que se puede colocar publicitaria o que esté enfocada en características de los productos por ejemplo yo no le puedo preguntar a un inspector de Indecopy si la alegación ¿no? si el contenido de antioxidantes de un producto es la correcta o no pero si yo le pregunto a un inspector de una autoridad sanitaria acá en el país él me dirá si tú estás declarando antioxidantes es porque realmente tú tendrías que demostrar mediante la tabla nutricional que por lo menos tienes ya sea la vitamina E la vitamina C o cualquier antioxidante propio del producto o sea las respuestas son es más dentro del decreto legislativo 1304 ya se quitó la parte de alimentos es bueno que sepan ya se quitó la parte de productos de suplementos ¿por qué? porque el Indecopy no tiene digamos el personal técnico competente ellos van a ver publicidad pero ¿qué pasa si hablamos de una publicidad científica? ¿qué pasa si yo como le comento le puedo decir mermelada de agua y manto anticancerígena? ¿el Indecopy lo va a controlar de eso? no, ni siquiera sabe si ese producto controla previene o cure el cáncer pero si yo voy donde un inspector de DGESA ¿DGESA qué me va a decir? muy bien dame una prueba Estados Unidos y muchos países del mundo y quizás usted también por su experiencia señor debe conocer lo que es el MedLab del PAPMEP el MedLab del PAPMEP no son los journals son todos los trabajos científicos a nivel mundial publicados y validados yo por ejemplo cuando exporto maca yo pongo fácil en mi declaración reduce la hiperglasia de la próstata ¿por qué? porque hay un estudio ya validado me dejo entender y pongo como referencia el estudio validado del PAPMEP que es del MedLab que es prácticamente como la publicación a nivel mundial de todos los estudios científicos pero si yo pongo una información que no tiene un sustento un aval un soporte aquí en el Perú se vende porque no hay ley de etiquetado por eso le digo no tenemos pero en otros países les van a decir ¿dónde está la referencia que tú estás poniendo esta publicidad? o sea entendamos que por publicidad no solamente es colocar una fotito muchas veces sino alguna alegación que puede estar involucrada en el producto entonces si el país tiene una ley de etiquetado te van a decir usted demuestra el sustento de esta publicidad pero si el país no tiene una ley de etiquetado ya va a depender del criterio del que recibe tu producto ok entonces estos son puntos que nosotros tenemos que manejar por ejemplo yo tengo un colega ya que él está importando las pulseritas estas que son de Angry Birds y que tienen tres mezclas de aceite esencial que hacen prácticamente que la pulsera tenga una acción repelente principalmente para todo el norte por el tema del dengue con decirle que ni Dijesa ni Dijemid en su momento se pronunciaron para Dijesa era un juguete y para Dijemid no sabía yo que hago en esos casos si quiero importar una categoría así de productos yo le pido a cada entidad una resolución una resolución legal que me la den con un formato firmada por el director general y yo con eso me defiendo para un desanudanaje porque llega acá y después cuando algo pasa las dos autoridades se me tiran encima y lo mismo ocurre para las exportaciones yo tengo que saber primero el tipo de producto que tengo quién lo controla acá quién lo controla en destino y obviamente si estamos asociados a una información digamos adicional que son las que se deben de manejar eso siempre se da le digo por experiencia no he visto muchos casos de detenciones principalmente por temas de publicidad pero como le digo las publicidades tienen que ser veraces tienen que estar respaldadas si usted va a poner una publicidad tiene que tener un aval que la contraste ese es un tema sí o sí que se tiene que trabajar acá por ejemplo les voy a enseñar un prototipo yo no hago diseño un prototipo de etiquetado para la Unión Europea ok como para que la puedan ver no este por ejemplo es un prototipo de etiqueta para la Unión Europea obviamente ahí ustedes pueden observar su quinoa en grano ahí la podemos observar ¿no? la quinoa en grano por ejemplo nosotros muchas veces en el tema de la quinoa que ponemos libre de gluten ok pero para que sea libre de gluten ¿cuánto es lo máximo que debe tener? 20 partes por millón se dan cuenta esa es una publicidad y lo que te dice la Unión Europea que tú colocas libre de gluten pero este producto tú lo exportas con el informe de ensayo que realmente no exceda las 20 partes por millón pero yo acá en el Perú he analizado quinoa libre de gluten y ha excedido las 20 partes por millón y sin embargo se venden tranquilos acá en el Perú con esa alegación libre de gluten por eso le comento si el país maneja una regulación le va a pedir un sustento ¿cuál sería el sustento del libre de gluten? ¿no? el informe de ensayo así de fácil y es más la Unión Europea todavía te dice si usted va a poner libre de gluten tiene que indicar que es apropiado para celíacos así te lo dice el reglamento yo normalmente siempre coloco todos los sustentos cuando le hago a un empresario su etiqueta ahí está el semáforo nutricional por la porción que realmente debes de consumir para lo que es quinoa de acuerdo a las cantidades de referencia ok y aquí bueno las certificaciones que se deben de tener esta es la certificadora que está certificando obviamente ellos han contratado una empresa que les ha certificado que el producto es libre de gluten pero eso sí tienes que manejar toda la trazabilidad o rastreabilidad del producto ok aquí pueden ya observar en la parte detrás lo que vendría a ser ya el la famosa tabla nutricional se dan cuenta yo por ejemplo se le echo pero yo no tengo espacio para poner los 40 gramos entonces los 40 gramos yo los he reflejado en el semáforo nutricional ok y como todo es bajo le puse en el semáforo color verde que antes lo vieron entonces la tabla la manejo así y es más ustedes pueden observar por ejemplo él tenía más vitaminas ven tenía calcio tenía niacina y él me dice pero por qué no me las reportas porque están por debajo de cuánto del 15% no las puedo reportar porque tengo que cumplir el reglamento y acá obviamente me quedé con las que están por encima del 15% si no me paran ven entonces esto es lo que se trabaja necesito un mouse ok ahí está también colocar las licencias de las certificadoras si es orgánico tu licencia si es gluten free tu licencia eso sí es básico bien vamos a trabajar ahora con lo que vendría a ser Estados Unidos ok bueno país de origen en lugar de procedencia ya para terminar ¿qué cosa es un país de origen para Estados Unidos? es el lugar donde se ha producido la última transformación pero tiene que estar justificado ¿cómo justificas? mediante una hoja de control de procesos o una prueba de trazabilidad porque la Unión Europea te exige la trazabilidad y el lugar de procedencia es de donde procede el producto de donde nace ok puede ser una zona de crianza una zona de cultivo una zona de captura por ejemplo en el caso de los productos hidrobiológicos yo en la etiqueta tengo que poner la zona FAO no sé si han escuchado hablar de la famosa zona FAO no creo que el pescado pertenezca al Perú debe de estar moviéndose por varios países entonces esa zona tienen unos números entonces tú pones zona FAO que corresponde a que la especie se está manejando o se está moviendo en esos productos ok lo que son nombres genéricos marcas comerciales y nombres geográficos no están dentro de esta clasificación eso también por favor hay que manejar bastante con respecto a lo que es país de origen o lugar de procedencia a veces yo he visto acá que a un yogur y es normal eso nosotros le decimos origen geográfico que es válido pero no forma como país o sea país de origen o lugar de procedencia es cuando tú dices main Perú productos Perú o Peruvian Product pero yo puedo tener un yogur que diga yogur vainilla francesa chocolates alemanes no significa que ese yogur lo han hecho en Francia y se está vendiendo acá en Perú sino eso se llama origen geográfico es muy diferente el origen geográfico que el país de origen y del lugar de procedencia son dos cosas completamente distintas que hay que manejar bueno en el caso de Estados Unidos prácticamente la entidad que nosotros vamos a manejar viene a ser la famosa FDA y la FDA en realidad aquí la podemos observar ya es la que se encarga del tema de la regulación de los alimentos digamos a los Estados Unidos y dentro de la FDA que se manejan todas estas pestañitas digámoslo así ellos tienen toda su información regulatoria ya la página es distinta ellos ya no manejan el término reglamento ni tampoco resolución ministerial ni decreto supremo ellos lo que dicen es Code of Federal Regulation Código de Regulación Federal conocido como el famoso CFR este CFR ustedes pueden observar que en el caso de la FDA se maneja bajo el título 21 o sea 21 CFR y si yo voy a topar por ejemplo ahorita con el tema de alimentos los alimentos están enfocados en el 101 entonces yo diría 21 CFR 101 se dan cuenta si yo quisiera trabajar otra regulación diría 21 CFR y otra regulación por acá entonces en el caso de los alimentos en realidad la legislación es toda esta que es obligatoria ahí ustedes pueden observar todo el tema en lo que debe manejar una etiqueta la tabla nutricional que en realidad es exclusivamente que está dada digamos aquí en el 101.9 las porciones que es lo que nos interesa mucho en el 101.12 alegaciones en función a la tabla permitidas no permitidas que son las que se pueden determinar y excepciones de requerimientos de etiquetado entonces en el tema de lo que vendría a ser el etiquetado para Estados Unidos los problemas con los que mayormente afrontamos y eso yo lo he podido ver por una estadística por lo mismo que trabajo en ADEX que nos paran por temas de que la etiqueta se manda en español en el idioma castellano la lista de ingredientes no está completa acá por ejemplo yo he visto un ketchup que no voy a decir la marca pero dicen tomate fresco seleccionados azúcar vinagre sal y especias pero que especias se dan cuenta y se vende entonces allá no allá la lista de ingredientes debe ser todo completo no podemos generalizar mediante un título o englobar ciertos ingredientes o ocultarlos mal enunciado de colorantes falta de grasas trans declaración de alergenos y etiquetado nutricional estos son los puntos por los que nos están parando actualmente cuando exportamos de Perú a los Estados Unidos ¿qué se debe tomar en cuenta en una etiqueta? bueno la etiqueta en realidad maneja dos separaciones o dos digamos temas importantes el panel principal que es el PDP el principal display panel que es la declaración de identidad y el contenido neto eso es lo que obligatoriamente tiene que ir esa declaración es el nombre común usual no es la marca y también puede estar representada por una fotografía o hacer visible el producto mediante el empaque siempre y cuando el producto lo permita también porque yo no puedo poner un empaque transparente si a lo mejor el producto es sensible a la luz y puede variar y el panel de información que estaría la tabla la lista de ingredientes hay que manejar un orden que también es como la Unión Europea que es un orden decreciente pero también hay reglas que a lo mejor no manejas un orden pero hay que cumplir la famosa regla del 2% cuando todos tus ingredientes no sobrepasan el 2% en peso los declaras como quieras los ingredientes cuando están por encima del 2% si es de mayor a menor el tema de alergenos que en realidad son los 8 alergenos es muy sencillo sus alergenos no están también especificados como lo que han visto en la Unión Europea la declaración de responsabilidad informaciones adicionales claims como les digo alegaciones que ustedes las han visto ahorita también en la página del FDA pero tienen que ser claims o alegaciones sustentables alegaciones de salud alegaciones de nutrientes alegaciones de declaración de identidad yo puedo decir contiene tanta vitamina C como el jugo de naranja ¿me dejo entender? pero no es jugo de naranja pero si tiene vitamina C pero no es el ácido cítrico que ahora creo que están echando ahora en los restaurantes porque el limón ha subido el precio hay que tener cuidado con eso también bien esta es la información obligatoria que es la que se maneja está catalogada prácticamente en cada uno de los CFRs de la parte del título 21 21 CFR 101.3 101.4 y así sucesivamente con respecto a los requisitos esto es lo que obligatoriamente te pide Estados Unidos esta es la anatomía de una etiqueta ahí ustedes pueden ver el panel principal es la parte relevante lo que yo coloco en un anaquel y lo que ve el consumidor ahí nosotros tenemos la declaración de identidad y el contenido neto puedes tener otras informaciones pero lo primordial lo importante tiene que estar ahí el contenido neto tiene que estar siempre paralelo a la base del paquete ese es por un lado paralelo no puedes colocarlo como ustedes vieron en la Unión Europea ¿vieron el contenido neto que estaba como tipo columna? no, acá no acá tiene que estar paralelo a la base del paquete porque también por eso paran y aparte también el contenido neto tiene que estar digamos al 30% de la parte inferior de la base del paquete o sea yo puedo tener una etiqueta así y la divido en tres partes iguales entonces la última parte yo le saco el 30% de altura y al nivel de ese 30% de altura iniciando recién coloco el contenido neto pero no debe de sobrepasar la primera división son reglas que se manejan dentro del programa etiquetado y en el panel informativo el panel informativo principalmente la famosa tabla nutricional tiene que estar a la derecha del panel principal hacia el lado derecho si tú tienes una etiqueta hacia el lado derecho tiene que estar la tabla nutricional no pueden ponerlas a la izquierda si no las paran ahí ustedes pueden observar este es un panel principal ahí está la declaración de identidad no es la marca Annie Brand es la marca Cereal es la declaración de identidad que también la puedes expresar por una foto y el contenido neto ok entonces ese contenido neto más bien sí tiene que expresarse tiene que expresarse en el sistema Arbo DuPois si son gramos serán onzas si son kilos serán libras si son litros serán onzas fluidas si son mililitros pues pueden ser galones pintas yardas en fin no pero hay que trabajar incluso pueden hacer hasta doble declaraciones ok el tamaño mínimo de letra va a estar en función por el área digamos de la configuración principalmente del panel principal o sea yo tengo la etiqueta le determino el área si es una etiqueta cuadrada ese famoso panel principal será pues lado por lado si es un cilindro sería pues el área de la circunferencia pi por r al cuadrado por 40% de la altura del cilindro o sea hay que sacar las áreas y luego ese valor nosotros trabajamos en centímetros lo extrapolamos y luego lo determinamos aquí pero como les comento no es que tú hagas ese tamaño de letra chiquito sino que es en caso que no tengas espacio vean acá ya se maneja con esta formulación en la Unión Europea es más radical áreas de más de 80 centímetros cuadrados o menos de 80 1.2 o 0.9 pero acá lo más chiquito es 1.5 salvo que sea la tapita de una gaseosa que ya prácticamente no hablas de un 16 agos puedes hablar hasta de un 32 agos en tamaño mínimo de letra ok o sea prácticamente 0.075 0.75 milímetros este es el IP o el Information Panel en el cual ustedes pueden observar que se encuentra lo que es la tabla nutricional la lista de ingredientes y la declaración de responsabilidad en realidad se maneja un orden acá sí no debe de haber interrupciones vean acá hay interrupción cuando hay esa interrupción por ejemplo porque el orden es tabla lista de ingredientes y declaración tú colocas una foto o algo estás interrumpiendo el orden también te van a parar ok entonces estos sí son más drásticos en su etiquetado esta es la tabla nutricional que maneja Estados Unidos que actualmente todavía es válida por si acaso no se vayan a asustar Estados Unidos recién ha sacado su comunicado nosotros como ADEX y bueno y quien les habla también yo ya esto lo he expuesto en el programa del Olimpés de la Unión Europea acá en PROM Perú el año pasado hicimos todo un curso de etiquetado completito y le dimos un valor agregado de implementar etiquetas para los asistentes de ahí tenían que venir a la siguiente semana y validar la etiqueta eso también lo hemos hecho con el programa del Olimpés de la Unión Europea también que hemos dictado hace poco etiquetado para Estados Unidos pero actualmente este es el formato que se está usando y en realidad en este formato ustedes pueden observar que está tiene un tipo de letra determinado la tabla incluso tiene un grosor en ciertas líneas que lo difiere de la Unión Europea acá sí se trabaja por porción al otro lado en la Unión Europea nosotros decíamos 100 gramos y punto pero acá sí estas porciones se conocen como el RAC el reference amount las cuantidades de referencia entonces las vitaminas y minerales incluso también manejan un orden y tienen su propia ingesta que es distinta a la de la Unión Europea ¿qué se necesita? vean el tamaño de la porción ahí pueden observar las porciones por envase tamaño de porción porción por envase los nutrientes obligatorios acá sí se habla de sodio ¿no? y estos porcentajes vean se van a trabajar si se trabaja con una ingesta de 2000 el 20% ¿cómo te sale? 13 gramos entre 65% te da el 20 ¿se dan cuenta? o sea divides entre esta ingesta entonces el RAC eso sí es un tema importante son 139 categorías de alimentos y en función al RAC tú tienes que buscar tu categoría para poder determinar la porción ¿te equivocas en el RAC? ¿no? también te paran estos son los modelos de tablas que se utilizan ¿no? para lo que es productos regulados por FDA procesados transformados y estas tablas en realidad podemos ser digamos lineales pueden partirse un formato vertical completo pueden omitirse también las notas de pie pueden quedar también así simplificadas en realidad hay todo un programa de estructura de manejo etiquetado puedo trabajar un variety pack en el cual quizás así como la caja de las loncharitas bimbo ¿no? en la cual en la caja externa yo coloco la tabla nutricional para cada uno de los componentes que están dentro de esa caja variety pack también se puede manejar también así de esta manera ¿no? y lo que es el nuevo etiquetado en realidad y eso por favor yo tengo empresas que ya lo están haciendo porque mandar a hacer etiquetas también es un costo se hacen por rollos ¿no? entonces algunos ya están exportando con la nueva etiqueta FDA no se opone pero FDA te dice que desde el 26 de julio del 2018 para empresas ¿no? que fabrican o que facturan más de 10 millones de ventas anuales y para las que facturan menos de 10 millones de ventas anuales tienes hasta el 26 de julio del 2019 que ya sí o sí es obligatorio o sea pymes pequeñas tranquilos ¿no? tenemos todavía recién una obligatoriedad todavía el próximo año ¿no? entonces tranquilos por ese lado es más la nueva etiqueta ya maneja un nuevo RAC ¿no? lo que sí que FDA ya ha sido más drástico prácticamente ya ha modificado en su misma página del código de regulación federal el nuevo RAC ¿no? el nuevo RAC o sea que los que están trabajando con la etiqueta antigua que vendría a ser esta de acá tendrías que ir a la guía de etiquetado que ya no está en la página del CFR sino bajártela del buscador guía etiquetado FDA que es la antigua para poder trabajar estos porcentajes o sea prácticamente porciones antiguas ingestas antiguas la página del FDA ya ha actualizado si nosotros ingresamos aquí en la página del FDA acá ustedes pueden observar lo que vendría a ser el 21 CFR 101.12 este de acá es el nuevo RAC con el que hay que trabajar ¿ok? y para el caso de la tabla nutricional es el 101.9 y aquí están las nuevas ingestas y quiero que que lo vean por ejemplo acá están las nuevas ingestas estas nuevas ingestas te sirven para sacar los porcentajes pero siempre y cuando trabajes con el formato nuevo si tú quieres ir con el formato antiguo bueno vas a tener que agarrar y poner guía etiquetado ¿no? FDA entonces esa guía etiquetado del FDA te la bajas pero aunque este es del 2016 ya ven ya en realidad hay que hay que buscar ¿no? digamos la antigua aunque creo que todavía está y esta guía de etiquetado bueno hay que ir bajándola una por una aunque creo que se puede también descargar ¿no? este formato gráfico de etiqueta tamaño de porción etiqueta sí o sea en realidad acá está ven esta es la antigua entonces esta antigua maneja con el RAC antiguo acá por ejemplo la grasa son 65 gramos no sé si la logramos ver grasa 65 gramos pero con el nuevo RAC para la nueva tabla ¿cuánto tiene de grasa? 78 por ejemplo para adultos y niños mayores de 4 años y acá incluso lo ha separado vean de acuerdo a edades si quieres trabajar con la nueva tabla usas la página oficial del FDA si quieres trabajar con la tabla que todavía está vigente te vas a la guía no se vayan a confundir porque yo he visto que a veces dividen y se equivocan por un tema de que hay que correlacionar ok de ahí tenemos lo nuevo también que he ingresado en la nueva tabla son los azúcares añadidos ¿qué cosas son los azúcares añadidos? son los azúcares que aportan ingredientes por ejemplo yo puedo tener un producto que tiene jarabe de yacón el jarabe de yacón tiene azúcar y por lo tanto ese es el azúcar añadido muy independientemente que el producto genere o tenga su propio azúcar ok miel de abeja es un azúcar añadido entonces ¿qué pasa? que ahí hay que trabajar mucho con el área de producción porque tú cuando mandas al laboratorio el laboratorio que te manda azúcares totales entonces tú tienes que decir a la producción bien ¿cuánto es agregado por ejemplo de jarabe de yacón? ah ya yo agregué por decir 50 mililitros ¿no? para 100 gramos ah perfecto yo sé que por cada 50 mililitros yo tengo un contenido de azúcar y saco mi equivalencia y con eso yo ya en la nueva tabla estaría colocando el added ahí lo pueden observar added sugars ¿cuánto es lo que tú estarías colocando acá? acá tenemos la tabla y acá tenemos la convencional y acá tenemos la nueva propuesta en la nueva propuesta ustedes han visto que el término de calorías se agranda las calorías de la grasa se han eliminado ya no están aquí ¿no? las cantidades digamos por porción ya cuántas cantidades por porción también se han agrandado las vitaminas la vitamina A y la vitamina C chao se fueron ahora tenemos a la vitamina D y hemos agregado al potasio y obviamente hay que manejar un orden así como en el reglamento 1169 acá también en el 21SFR se maneja un orden creo que está acá no a ver acá está ven este es el antiguo vitamina A C calcio y hierro ahora ¿qué cosa hemos puesto acá? vitamina D después que viene a ver a ver ¿se acuerdan? a ver vamos de nuevo vitamina D calcio después que tenemos hierro y después del hierro potasio ¿se dan cuenta? y de ahí continúa todo el orden estas son las ingestas como ustedes pueden observar para vitaminas la A por ejemplo acá ¿cuánto tiene? no no 900 microgramos ¿y cuánto tenía para la Unión Europea? 800 ¿se dan cuenta? entonces si yo quiero expresar en porcentaje la Unión Europea yo tendría que dividir entre 800 si voy para Estados Unidos tendría que dividir entre 900 ¿ok? entonces cada país tiene sus ingestas yo por ejemplo que estoy trabajando etiquetado para China otras ingestas a veces tú dices pero es poquito pero al momento a veces de dividir las cantidades sí son significativas entonces esto es lo que hay que manejar ahí está lo que es diferente también lo podemos bajar esto de la página del FDA que les enseñé para que puedan determinarlo estas son las cantidades diarias de referencia que son las porciones que ya lo acabamos también de ver ¿no? eso sí hay que trabajar el famoso RAC en realidad el RAC eso quiero colocárselo acá para que ustedes lo puedan visualizar que son las cantidades diarias de referencia tienen que buscar su porción esto es obligatorio acá están todos los alimentos ¿ven? entonces tú tienes que buscar tu producto en qué categoría se cuenta y si tiene RAC si no tiene RAC perfecto entonces tú determinas tu RAC por ejemplo acá no hay RAC te dice que es una cuchara un tablespoon pero no tiene un peso entonces tú lo determinas pero cuando ya hay valor tienes que respetar y bueno dentro de la tabla también está el amount ¿no? aprox mejor dicho el aprox aproximadamente al peso o el about el about es cerca a la cantidad de porciones muchas veces en la tabla a veces te sale aprox y about el about por ejemplo si yo tengo un producto que no digo tiene 8 services a lo mejor me salió 8.4 service 8.3 entonces yo ya le pongo el término about cerca ¿a qué? ya no es a 8.3 sino cerca a 9 porque me va a quedar un conchito todavía de producto siempre tengo que aproximarme hacia arriba ¿no? bueno en el caso de los alergenos vean ustedes primero tabla nutricional lista de ingredientes si hay alergenos se colocarán acá debajo de la lista de ingredientes y la declaración de responsabilidad pueden ver no hay interrupciones es secuencial estas son claims o alegaciones que también antes también preguntó el señor vean las alegaciones por ejemplo lo que es nutrición claims de nutricionales o de salud tienen que estar documentadas tienen que hacer hincapié a los documentos eso sí o sí se tiene que dar también hay declaración del contenido nutricional yo puedo decir alto bajo reducido entonces yo para eso tengo que determinar cuando es alto cuando es bajo cuando es reducido por ejemplo aquí vamos a ingresar a este paquete este paquete también está en la página del del FDA por ejemplo yo puedo tener por decir vamos a meternos azúcares a ver vamos a ver acá un ejemplo con lo que vendría a ser azúcares ven en el tema de azúcares esto es FDA lo pueden bajar también está en la página FDA entonces ¿dónde encuentras los azúcares? miren ya te dice dónde encontrar los azúcares acá están los azúcares agregados y también ustedes pueden digamos determinar lo que son los valores de azúcares vean incluso para el tema de lo que son los porcentajes de azúcares ¿no? cómo expresar el azúcar también que es lo que se indica no no consumir más de 13% ¿no? por ejemplo en el caso del exceso que puedan producir lo que son las las calorías o sea te da prácticamente todas las especificaciones que uno pueda tener por ejemplo en el caso de sodio ¿no? ahí ustedes pueden observar para el caso de sodio no es sal donde puedes encontrar el sodio también que es lo que se da y adicionalmente ahí ustedes pueden ver cuánto es lo que se consume por día para la Unión Europea es 2.400 miligramos que sería 2.4 por 2.5 me da los 6 gramos de sal pero para el FDA el límite es 2.300 miligramos ¿se dan cuenta? entonces alto y bajo si en caso que pasara ¿no? ahí ustedes pueden ver cuando ya lo expresan en porcentaje si es más de 20% tú dices alto contenido en sodio acá no usas tabla nutricional tú puedes hacer mediante claims o mediante alegaciones el alto o el bajo digamos que es el que se tendría ¿no? también puedes hablar de alegaciones con respecto cuando el producto es saludable siempre y cuando pues sea bajo el contenido de grasa grasa saturada sodio colesterol ¿no? o puede tener nutrientes que puedan resaltar en el producto que son saludables la salud otras declaraciones pueden utilizar los términos rico excelente fortificado o enriquecido pero eso sí harina de trigo fortificada creo que acá en BUSE para registro sanitario si te piden el informe de ensayo de la harina de trigo para ver realmente si está fortificada con vitaminas y minerales ¿no? magro alta potencia o antioxidante siempre y cuando también ustedes demuestren mediante evaluaciones esta de acá por ejemplo es justo lo que habló el señor en el caso de los jugos y lo he puesto porque me pareció súper interesante ¿no? acá todo eso nosotros lo declaramos como jugo ¿no? ¿qué cosa es un jugo? un jugo viene a ser la acción mecánica ¿no? de aplastar una fruta una verdura y lo que botas es jugo y para poder determinar el contenido de jugo si realmente es jugo hay que evaluar los grados BRICS que vienen a ser la cantidad de azúcares miren dentro de la página del etiquetado de Estados Unidos del 21 CFR 101 ustedes tienen acá el 21 CFR 101 que es de etiquetado punto 30 porcentaje de la declaración de jugos ya bajen bajen y vean acá está toda la relación cuando yo digo jugo y acá están sus valores de BRICS ¿me dejo entender? entonces estos valores representan ¿a cuánto? al 100% si tú ya al producto le agregas agua le agregas aditivos obviamente ese porcentaje de jugo va a bajar y al bajar ya no se va a llamar jugo sino se va a llamar juice cocktail o juice drink y encima de la tabla nutricional tú vas a colocar el término contains contains el porcentaje realmente de jugo que tiene porque ya obviamente el producto ya fue diluido esa regla por ejemplo deberíamos tenerla acá y está en el códex pero como el códex es voluntario no se usa bueno conclusión etiquetado en inglés seguir formato establecido información que se incluye el panel principal identidad contenido neto y lo que es información nutricional en la parte informativa no ingredientes alérgenos información de negocio empresa que es la declaración de responsabilidad y la información relevante entonces eso es lo que nosotros tenemos que considerar principalmente para estas dos regulaciones no sé si tienen alguna pregunta ahí están mis datos mi correo electrónico mi página web que es una página también académica y bueno cualquier cosita estoy para apoyarlos gracias